Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Indicator Store, de la serie Hágalo Usted Mismo. Y hoy vamos a ver cómo podemos automatizar cualquier indicador usando el Builder para poder optimizarle los parámetros. Supongamos que tenemos un indicador, precisamos que el indicador pinte plots, no objetos, no flechas, por ejemplo, como estas. La única forma de automatizar un indicador que pinta objetos es con markers. Con Builder precisamos que tenga plots. La diferencia entre un plot y un objeto a veces no es muy clara porque tenemos un objeto, por ejemplo, que es un triángulo también. Y a veces podemos llegar a pensar que este triángulo es lo mismo que este triángulo. Pero la diferencia es que si le damos doble clic aparece la ventana de objetos. Recordemos, objetos solo lo puede automatizar markers. Mientras que en este caso estos son plots. Vemos que se iluminan todos los puntos. Tiene una sección dedicada para plots en la que podemos elegir si es un triángulo, hacia arriba, hacia abajo. Estos son los posibles plots que tenemos. No hay flechas, por ejemplo. Eso se llega a ver. Ahora, si nuestro indicador tiene plots, al final de este video voy a mostrar cómo podemos hacer que un indicador, cómo agregarle plots a un indicador que hicimos nosotros. Pero supongamos que tenemos un indicador, por ejemplo, el ImpulseFast, o cualquiera de los de cruce que tenemos por aquí. Es un indicador que pinta plots. Este. Pinta estas flechas. Podríamos decir, indicador, dibuja objetos. No es compatible. Pero, pueden fijarse, vamos a borrar estos objetos, pueden fijarse si también pinta plots. Una forma de saberlo es con el botón del medio del mouse podemos ver todos los plots que tiene este indicador. Suponiendo que el programador no los ocultó, porque también se pueden ocultar. Otra forma es ver dentro de los parámetros del indicador, en la sección plots, de vuelta, si este programador no los ocultó, qué líneas tenemos. En este caso tenemos el upper, el lower, el middle, y también tenemos señales hacia arriba, señales hacia abajo. Estos son plots. En este caso, si los queremos ver más grandes, podríamos decirle que lo muestre en formato 10. Y ahí se llegan a ver. Estaban casi ocultos. Es más, podrían estar en color transparente, entonces ni siquiera se ven. Sin embargo, está el plot. Y se puede copiar y se puede usar desde Builder. ¿Cómo se usa desde Builder? Vamos a ver. Veamos una nueva estrategia. Un Builder. Vamos a ponerle de nombre. Vamos a automatizar este indicador. Pero el concepto es el mismo para todos. La idea es, si tenemos un plot que se usa para señales, que en este caso no se ve. Pero hay una... Ahí se llega a ver que hay un plot que es ImpulseDown, que tiene valor NA no aplicable, o cuando hay una señal tiene valor. El valor es donde está puesto el punto que ni se ve, pero podría a veces ser una señal. Por ejemplo, volver a poner esto en color azul. Y podría haber dicho que queremos un triángulo hacia arriba de color 10. Entonces ahora estas serían mis señales alcistas. Tenemos la flecha y tenemos también el plot. La idea es, cuando no tiene valor, si intentamos usar esa fórmula, nos va a dar error. Mientras que si tiene valor, podemos obtener en qué precio fue dibujado. Lo que podemos hacer es verificar si existe plot en esta vela. Si no existe, no hay valor. Si existe, quiere decir que hay señal. Entonces eso es lo que hacemos acá en el Builder. Para saber si un plot tiene valor o no, lo podemos comparar con 0, por ejemplo. Si es distinto a 0, quiere decir que existe. Y si... Obviamente no tendría que ser igual a 0, pero generalmente una señal nunca vale 0. Es algo que estemos hablando de algún oscilador, tal vez. Pero en ese caso le podemos buscar la vuelta y hacerlo igual a otro valor. La idea es, si existe, va a tener un valor cercano al precio. Y si no existe, no existe. No hay forma de chequear si algo no existe. Solamente hay forma de verificar si existe. Vamos a verlo. Vamos a hacer una nueva estrategia. Y vamos a ponerle Wizard. Indicador se llama ImpulseFast. Vamos a trabajar a vela cerrada. Y lo que precisamos es los parámetros. ¿Qué parámetros tiene este indicador? Que son los que yo quiero optimizar. Además del Target y el Stop. Porque siempre tenemos Target y Stop para optimizar. Target vamos a ponerle, por ejemplo, 10. Después se optimiza. Y Stop también vamos a ponerle 10. ¿Qué parámetros tiene este indicador? Tiene... Número de estándar divide es un multiplicador. Esto vendría a ser... Porque esto es un Bollinger. Así que este es un multiplicador. Que seguramente puede ser un número decimal. Claro. Porque esto es un multiplicador. Un multiplicador del desvío estándar. Y después tiene un periodo. Es un número entero. Entonces tenemos un número decimal. Un número entero. Uno es un multiplicador. Y el otro es un periodo. Así que tenemos periodo. Voy a ponerle por defecto 50. Y es un número entero. Y el mínimo en uno está bien. Porque no vamos a usar un periodo de cero. No tiene sentido. Pero el multiplicador. Ahí sí tiene sentido. Multiplier. No es un número entero. Es un número doble. Porque tiene decimales. Vamos a ponerle por defecto 1 y medio. Y el mínimo no quiero que sea uno. Porque tal vez queremos usar un multiplicador de 0,5. Lo que podemos hacer es ponerle nada. O ponerle 0,1. Lo que querramos. Es decir, no le ponemos nada. No le estamos poniendo límite. Y ahora en las condiciones. La condición para comprar dijimos es que el plot exista. Entonces nos referimos al indicador. Era impulse fast. Tiene dos parámetros. El multiplicador. Y lo ponemos. Y el periodo. Después tiene varios plots. Me interesa la señal de compra. Y quiero que exista. No le tengo que decir igual a algo. Le ponemos que sea no igual a cero, por ejemplo. Y no es igual a cero, quiere decir que existe. Porque cuando la variable no existe, ninguna condición me da cierta. Entonces esto quiere decir que existe, quiere decir que tengo que comprar. Lo que podemos hacer es que dibuje algo. Por ejemplo, que pinte el fondo de pantalla. Set background color. O poner algún color. Y que además compre. Enter long. Con el método de entrada que quiero. Puedo entrar con limit, con stop o a mercado. Y la condición de venta. Podemos duplicar esto. Y al indicador le cambiamos el plot. El parámetro ya me quedó puesto. Los parámetros. Y en vez de signal up, signal down. Si signal down no es igual a cero, quiere decir que existe. Hay señal. Está dibujada. Y entonces pintemos otro color. Y vendamos. En vez de enter long, ponemos enter short. Ahí. Luego el siguiente paso es ponerle targets y stops. Un target. Ticks. Definido por el parámetro de usuario target. Así lo podemos especificar desde fuera. Y también optimizar. Y también un stop. Stop. Ticks. Definido por el parámetro de usuario. Stop. Esto sería todo. Son, como habrán visto, son. Parámetros. Dos solapas. Compras y ventas. Salvo que le querramos agregar más filtros o más condiciones. Pero si queremos respetar las señales que va dibujando el indicador. Son dos solapas. Una para compras y una para ventas. Lo único que revisamos es que existe el plot. Y luego el target y el stop. Le damos terminar. Ahí compiló. Y ahora podemos usar el estrategia analyzer. Si queremos revisar si el indicador hace las cosas bien, podríamos intentar. no sé, pongamos 2,5 y 17. Que dibuje cualquier señal. Acá hay una señal de venta. No sé, que dibuje más señales. 1,5. Ahí hay más. Acá hay compra, venta, compra. Bueno, intentemos poner estos parámetros en la misma estrategia. 1,5 y 17. 1,5 y 17. Y de target y stop 10. Lo habilitamos. Ahí vemos que pinta el fondo. Pone una orden. Pinta el fondo. Pone una orden. Si solamente viéramos que pinta el fondo, es posible que acá en data series. Es esto desactivado. Si lo tenemos en un notplot, lo único que hace es pintar. Está poniendo órdenes, pero no las muestra. Y cuando lo activemos esto en vivo, también va a poner las órdenes, pero no se ven. Entonces vamos a data series y le ponemos text and markers. Entonces ya tenemos al indicador automatizado. Pero lo más importante es que ahora le podemos optimizar los parámetros. La estrategia la podemos desactivar de acá. Y ahora podemos ir a new. De G-Analyzer. Y optimizarle los parámetros. Vamos a optimizador. Elegimos la estrategia. Que era Wizard Tiene cuatro parámetros. Los cuatro aparecen con el desplegable para poder elegir desde, hasta e intervalo. Todo esto es lo que podemos optimizar. Después voy a hacer un video dedicado a lo que es optimización. En el siguiente video lo voy a hacer más dedicado acerca de la parte optimización. Cualquier estrategia en general. Vamos a ver todo lo relacionado a la optimización. En este video lo que quiero demostrar es ¿Cómo podemos hacer que un indicador que hemos creado nosotros o que nos han pasado y es que tenemos acceso al código? ¿Cuáles son los posibles errores por los cuales puede ser que no tengamos acceso a todos los plots? Por empezar Si tenemos un indicador que pinta objetos pero que no tiene plots entonces solamente lo podríamos automatizar con markers Este es el caso de el indicador vamos a abrir un editor vemos que este indicador tiene un plot y nada más y luego están las condiciones y dibuja flecha condiciones dibuja flecha hacia abajo pero no tenemos ningún plot entonces lo que podemos hacer es por empezar reemplazar o agregar que donde dibuja una flecha también pongo un plot entonces lo más fácil es si ya tenemos un plot le agregamos uno para compras y otro para ventas tal vez el indicador directamente no tiene ningún plot y lo único que hace es dibujar flechas bueno tendríamos que poner la instrucción completamente pueden copiar este código hay varias formas de poner un plot en este caso tenemos para elegir el color después de brushes si ponen punto tienen para elegir el color acá tienen para elegir el tamaño y acá el tipo de plot que es una línea un punto triángulo hacia arriba hacia abajo no hay flechas para el señal lo más práctico es el triángulo hacia arriba para comprar y el triángulo hacia abajo para vender de algún tamaño que sea visible vamos a probar con esto ahora agregando solo eso si lo compilamos ahora nos vamos a dar cuenta que este indicador cuando vamos a las propiedades tiene plots pero hay que darle valor obviamente acá en ahí abajo línea compras y ventas y acá es donde también le podemos cambiar el tipo de plot el tamaño ahora como le damos valores a eso y bueno un primer error que suele suceder es que accedemos al valor del segundo plot este vendría a ser el value 0 este es el value 1 y este es el value 2 un error podría ser que le decimos value 1 el de compras en la vela 0 es igual a no sé vamos a poner el valor de esta línea line ahí y nada más si lo dejamos así va a funcionar no hay ningún problema se va a ver el indicador a es values values el indicador va a seguir funcionando bien ahí vemos está poniendo donde hay flecha del sista está poniendo un triángulo sobre la línea o sea está bien podríamos ponerle acá también a las ventas acá sería el values 2 y vamos a poner también sobre la línea podríamos poner línea más algo línea menos algo no importa a lo que vamos es a los errores clásicos que tenemos en algunos indicadores que después cuando los queremos usar desde builder resulta que no se puede le damos reload niche script y ahí tenemos la venta en formato objeto la venta en formato plot cuando elegimos un plot se seleccionan todos todos los plots cuando presionamos el botón del medio del mouse ahí vemos que la línea tiene valor compras dice NA no aplicable ahí las ventas sí tiene valor y acá hay un lugar donde tiene compras y luego ventas ahí se alcanzan a ver los dos valores bueno en este caso el indicador se puede copiar con markers si vamos a indicador markers copy y queremos copiar esto es example 2 example 2 y ahí tenemos que línea quiero copiar el problema es cuando lo queremos usar desde builder vamos a builder nueva estrategia my custom strategy 10 acá condición la condición habíamos visto que queremos que el plot no sea no sea cero o sea que exista el indicador se llama example 2 periodo tenemos el parámetro tenemos los colores de las líneas pero no tenemos el nombre de la línea a cuál línea quiero copiar a cuál me quiero referir no me deja ¿cómo se soluciona esto? vamos a darle cancelar y nos fijamos en la sección propiedades a estos values 2 1 0 se le puede dar un nombre y coinciste de esto es muy posible que si tenemos un indicador que tenga una línea la primera línea le hayan puesto un nombre si no le pusieron un nombre esto posiblemente lo puedan copiar de un indicador como el no sé si el HMA tiene nombre no el HMA solamente tiene el parámetro de entrada cuando es una sola línea no hay problema el problema es cuando hay más de una línea porque como no nos deja elegir qué línea cuál copia la cero copia la la principal entonces en general indicadores que tienen una sola línea no le han puesto el MACD por ejemplo tiene más de una línea así que seguro le pusieron nombre buscan el MACD por ejemplo y en la sección propiedades ahí tienen la asignación de nombres tiene esto para que no aparezca en la lista de parámetros después un ignorar para que tampoco se grabe dentro de los templates y después le asigna la variable AVERAGE a VALUES1 entonces cuando asignamos valor cuando la lógica asigna valor habla de AVERAGE paréntesis cero en lugar de decir VALUES1 corchetes cero entonces podemos copiar este código y se lo ponemos a cada uno de nuestros plots yo acá ya lo tengo hecho lo tengo hecho para MYLINE que es la línea principal entonces en lugar de decir VALUES0 hablo de MYLINE habilitemos esto y en lugar de hablar de VALUES1 digo LONGS en lugar de VALUES1 en la vela cero hablo de LONGS en la vela cero en lugar de hablar de VALUES2 en la vela cero hablo de SHORTS en la vela cero nada más que ese cambio o sea tenemos que agregar esto darle nombre a cada uno de los plots son dobles todas las series son dobles con agregarle esto para cada plot y luego reemplazar en la lógica el nombre del plot ahora ya visualmente no se ve ningún cambio el indicador sigue funcionando igual que antes se sigue pudiendo copiar igual que antes pero cuando vamos al builder por lo menos podemos hacer referencia a cual de las líneas queremos leer vamos a strategy builder de vuelta estrategia ahí atrás acá y cuando queremos leer example 2 ahí ahora tenemos el periodo tenemos la línea y tenemos los colores los colores no sirven para nada pero no importa por lo menos nos permite elegir el periodo y la línea que quiero copiar si yo quiero saber si hubo compras digo longs not equal miscelaneous numeric value 0 esto quiere decir que este indicador tuvo señal de compra me faltaría agregarle un parámetro el periodo para poner ese 100 que acá lo estoy dejando fijo el usuario no lo puede cambiar esto lo tendría que poner le tendría que poner un parámetro ya que es mi único parámetro que tiene este indicador le tendría que permitir que el usuario lo pueda cambiar así también lo puede optimizar y hablando de periodo este puede ser otro error también hay veces que no podemos acceder al periodo o a uno de los parámetros porque bueno hubo una época que los indicadores esto no lo precisaban esta es la sección dentro de properties donde están los parámetros de entrada si nos olvidamos de ponerle esto hubo una época que el strategy builder cuando lo creaba esto no lo ponía también hubo épocas en las que ramadores esto no lo ponían porque no se ve la diferencia si lo compilamos así visualmente tampoco se ve nada vamos al indicador no se nota la diferencia está el parámetro de entrada se puede ver puede cambiar entonces ningún problema el problema es cuando voy al builder acá vamos a poner el mismo indicador y resulta que no está el parámetro de entrada no está el periodo nada más que porque le falta eso entonces cosas a tener en cuenta si en un indicador nos faltan algún parámetro de entrada revisar que ese parámetro de entrada tenga esto si no tenemos acceso al código le podemos pedir al desarrollador que verifique que los parámetros de entrada tengan puesto esto si no podemos acceder a alguno de los plots no aparecen disponibles uno o todos de los plots le podemos decir también al desarrollador que verifique que le esté asignando nombre a los plots en lugar de acceder directamente por values 0 values 1 que le haya puesto nombre condición también para que los plots puedan ser accesibles desde el strategy builder bueno espero que esta info les haya resultado útil en próximos videos veremos todo acerca de la optimización de una estrategia porque en este video vimos como hacer que cualquier indicador que pinte alguna señal lo podamos modificar o crear una estrategia en builder para luego tener una estrategia en la que podamos optimizar parámetros con el strategy analyzer así que en el siguiente video vamos a ver todo acerca del analyzer espero que esta info les haya resultado útil como de costumbre cualquier duda o comentario me encuentran en el chat room que tenemos en discord el acceso es gratuito las instrucciones están en la descripción del video y recuerden que tenemos un curso también para más info me preguntan me encuentran ahí en el chat muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos Gracias por ver el video